qué tal amigos les habla julio césar gómez y bienvenidos a nuestra lección número 4 de el curso para tocar guitarra fácil práctico y rápido le recuerdo suscribirse a nuestro canal grupo musical o ni de colombia y poder dejar sus comentarios poner en práctica los ejercicios que de una manera muy fácil nos enseñarán a ejecutar las primeras bases de este maravilloso instrumento empecemos por afinar la guitarra recordemos que el instrumento para que suene agradable antes que ejecutarlo de la mejor manera debemos utilizarlo bien afinado para que suene agradable a nuestros oídos hay ejecutores muy buenos pero si no afinamos bien el instrumento no nos va a agradar lo que escuchamos entonces vamos a la lección número 1 recuerden grupo musical onis de colombia en la lección número 1 podemos ver el método más fácil de afinar ahorita vamos a repasar un poquito las cuerdas para dejar la guitarra correctamente afinada y en la lección anterior habíamos aprendido la mayor y re mayor un ejercicio práctico hacer el cambio para estar hacer el cambio de la manera más práctica más rápida hoy vamos a aprender la tercera nota que es mi mayor con la cual completamos tres acordes que nos van a dar una canción me han pedido reiteradamente que quieren avanzar con una canción pues ya teniendo tres acordes y si los hacemos sonar bien los hacemos sonar bonito vamos a poder hacer esta canción que les voy a enseñar a continuación la nota mi mayor rápidamente dedo número 1 cuerda número 3 traste número 1 dedo número 1 cuerda número 3 traste número 1 ahí mismo pegado el dedo número 3 cuerda número 4 traste número 2 y el dedo 2 cuerda número 5 traste número 2 así queda mi mayor y así tiene que sonar entonces ya tenemos tres notas y mayor 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 y re mayor ahora vamos a poner en práctica tres bajos que nos van a acompañar en esta canción la mayor va acompañada del bajo número 5 y vamos a hacer un balance podemos utilizar estos tres dedos en las tres cuerdas de esta manera tres dedos cada uno en las tres primeras cuerdas y el quinto toca la quinta cuerda el dedo gordo toca la quinta cuerda y así tenemos el ritmo de balance para re mayor el bajo es la cuarta cuerda entonces nos queda ahí pegadito de esta manera en re mayor y en mi mayor que es la nota que acabamos de aprender la cuerda va a ser la sexta y va a sonar así y vamos a verla así de esta manera podemos poner en práctica el bajo que va acompañando eso se puede alternar pero ya lo vamos en el momento en que tengamos en el momento en que tengamos la práctica lo podemos combinar se puede combinar y este ritmo se llama el vals recuerden que lo estamos rasgando hacia arriba con estos tres deditos uno en cada cuerda o lo podemos hacer también hacia abajo como es la ranchera la ranchera mexicana el vals mexicano y esta canción que vamos a aprender muy rápidamente es una ranchera un vals mexicano que se titula y la conocen muchos la avenia bendita entonces vamos a hacerla de la manera más elemental para que practiquemos las tres cambios de nota que tenemos entonces la nota principal por la que va esta canción es la mayor recuerden que lo que estamos tratando es no meter tanta teoría para no saturarnos como lo he dicho en las lecciones anteriores recuerden también suscribirse en este momento a nuestro canal Grupo Musical Onis de Colombia en Youtube muchas gracias por sus comentarios y la avenia bendita vamos a tocarla de esta manera le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la avenia bendita del poderoso divino así armamos ya una canción esa es pues solamente la primera parte pero ustedes pueden escribir la letra hacer el ejercicio, escribir la letra miran el tutorial y sobre cada palabra en que haya cambio de nota hacer el ejercicio para que ustedes puedan tener como esa guía y poderla practicar a mí me queda más fácil porque ya conozco las notas y la guitarra pero bueno este ejercicio es muy práctico escribir la letra y sobre cada palabra entonces le faltan ahí sería la mayor horas al día para seguirnos queriendo en queriendo ahí es donde cambia a mi mayor y así ustedes pueden armar la canción y ponerla en práctica entonces amigos les habló Julio César Gómez y este es su método fácil, rápido y práctico para aprender a tocar guitarra espero que les haya gustado dejen sus comentarios y por favor suscríbase a mi canal Grupo Musical ONIS de Colombia hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video